Por era mía, mi cariñito, ven pronto y dime que sí Si tú bien sabes, mi cariñito, que yo no puedo vivir sin ti Ven a mis brazos, no seas tan mala, no seas tan mala y hazme feliz Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Ya por tu culpa me entregué al vicio y en las cantinas yo me perdí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Morena mía, mi cariñito, ven pronto y dime que sí Si tú bien sabes, mi cariñito, que yo no puedo vivir sin ti Ven a mis brazos, no seas tan mala, no seas tan mala y hazme feliz Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Ya por tu culpa me entregué al vicio y en las cantinas yo me perdí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí Recuerda siempre que en esta vida lo que se hace se paga aquí